¿Qué tal Esteban? Hola amigos de Imagen Radio. ¿Se acuerdan de esa frase o este eslogan que decía regale afecto, no lo compre? Bueno, se está acercando la Navidad y muchas veces se nos olvida cuál es la verdadera razón de esta celebración. Por eso hoy les voy a regalar a ustedes 10 valores que debemos inculcar en nuestros hijos y que ustedes se los den de regalo este día de Navidad. Veamos, hay 10 valores que debemos inculcar a nuestros hijos según expertos. Uno de ellos es la felicidad. ¿Cómo? Bueno, enseñándolos a encarar la vida tomando siempre como iniciativa una actitud positiva y esto ayuda a enfrentar los problemas. Dos, fomentar el buen humor. Nunca hay que perder de vista que los niños tomarán como ejemplo a seguir todo lo que sus padres hagan. Entonces, por lo tanto, es recomendable que nosotros también comencemos a tomarle a la vida un poco de humor. Tres, amabilidad. La amabilidad es el buen trato, pedir las cosas con respeto y educación. Son valores que abren puertas y nos hacen ser más amados. Por eso se dice es muy amable. También tenemos otro valor que es la generosidad. Con esto nos referimos a la solidaridad, la ayuda desinteresada que fomenta valores inculcables en los niños. Otro es el carácter, el valor del carácter. Hoy por hoy se conoce que el carácter no es algo que no se pueda modificar. Es importante que enseñemos a los niños a modificar el carácter estableciendo valores como el autorrespeto y el respeto por los demás. Otro valor, aunque suene raro, es el dolor. Es necesario hablar de este punto. Todo padre desea que su hijo no sufra jamás, pero bien sabemos que esto suele no suceder. Resulta ser una utopía. Por tal motivo es fundamental enseñarles a nuestros hijos a enfrentar el dolor y poder superar el mismo con un sentido. La responsabilidad es otro valor de mucha importancia porque es imprescindible para que se forme una personalidad, un adulto íntegro. El buen gusto, claro que el gusto es algo subjetivo, pero con este punto nos referimos a las necesidades de establecer conductas de buen gusto que sean aceptadas socialmente. También la empatía es otro valor que debemos reconocer que los demás tienen sentimientos, los niños, los adultos, y ponerse en el lugar del otro intentando sentir lo que ellos mismos sienten. Es algo que muchas personas presentan casi de forma natural, mientras que en otros casos es necesario enseñar. Y por último, buenos sentimientos. Todo lo antes dicho, si se realiza con el fin de inculcar valores en los niños, no genera otra cosa que buenos sentimientos. Eso es lo mejor que podemos regalarle a nuestros hijos, inculcarles valores. Por eso, si va usted a regalar algo en Navidad, que sea afecto, que no lo compre. Y bueno, un detallito no pasa nada, pero si usted lo hace, es mejor. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.